El Polideportivo Municipal de Pozo Blanco Vamos a arrancar la cuarta edición del trofé de fútbol femenino Ciudad de Pozo Blanco En este primer encuentro que va a medir al Pozo Albense A y al Sporting de Huelva B Ya están ahí las protagonistas en el centro del terreno de juego Vamos ya con el once que presentan ambos equipos por el Pozo Albense femenino Bea Leal con Beatriz Orellana, Elena López, Victoria Arevalo, Sandra Madueño, María del Mar, Villarreal, Ana Iglesias Soraya Wall, María del Mar Medrán, Ana López y Andrea Calero Equipo que dirige Alberto Dueña y Juan Estudillo En el Sporting B, Estela va a estar en portería con Anabel El Cristina Vivas, Paula Irene, Cristina Rojas, Andrea, Domi, Cinta y Arancha Todas ellas entrenadas por Juan Antonio Collado Para posibles escambios Nerea, Alba, Marina, Martina, Marta, Pilar, Carmen Tomilla y Natalia En el equipo nubense y en el cuadro que dirige Alberto Dueña También va a estar muy poblado el banquillo Están todas convocadas a excepción de Alba Blanco Que está lesionada Bueno, la foto de rigor Se demora y de qué manera el arranque de este primer partido Que estaba programado para las 7 y cuarto de la tarde Después le llevaremos también el otro encuentro que va a venir al Sporting B Y, perdón, al Sporting A Y al Real Betis Femenino Equipos que visitan por primera vez El Polideportivo Municipal Que por primera vez han sido invitados a este trofeo veraniego En la antesala del comienzo liguero Bueno, pues parece que todo está dispuesto y preparado para que dé comienzo el partido Va a dirigir esta primera parte Programada a 40 minutos La colegiada cordobesa Esther Parlón Cortés Ahí están ambas capitanas Por el equipo pozolvense Soraya Walls Y por el cuadro visitante El dorsal 17 Que es Cristina Vivas La capitana Bueno, pues Va a poner el balón en juego El equipo nubense Que va a jugar la primera parte a la derecha De sus imágenes con su primera equipación Ha comenzado ya el partido Ponemos el cronómetro en marcha Encuentro programado a dos tiempos de 40 minutos Su primera equipación Camisola azul y blanca Pantalón en blanco El club deportivo pozolvense femenino Camisola blanca Pantalón azul Balón en saque lateral para el equipo pozolvense Que juega a la derecha de sus imágenes Ahí está sacando ya la bola Que la pierde la gana El equipo nubense en primera estancia Aunque ahora no hubo entendimiento Pierde nuevo la bola Él, el cuadro visitante Juega ahora Él, el pozo alvense La bola Ahí que se va a perder Por línea de fondo Habrá saque de esquina primero Para él, el equipo pozo alvense El club deportivo pozo alvense Primer saque de esquina Para las chicas que prepara Alberto Dueña En su primer año Al frente del equipo Victoria Arevalo Va a poner el balón en juego Allá va el área Coloca bien Estela En la primera llegada Del pozo alvense femenino En este primer minuto de juego Este primer encuentro Del trofeo Ciudad de Pozo Blanco De fútbol El femenino Va a poner ya el balón en juego El equipo nubense La bola arriba En la línea de medios Atención Ese balón en profundidad Peligro puede llegar Tiene que salir Bea De su área para despejar Con una en la pierna Ese balón Ese balón en profundidad Vuelve a ganar el equipo Orubense de primera Ahora Es el pozo alvense El que consigue recuperar Ese balón Buena la acción Para María del Mar Villarreal Fuera juego Había posición antirreglamentaria De la jarota Del pozo alvense Posición antirreglamentaria Bueno pues El encuentro ha empezado Movidito Ya ha habido un par de aproximaciones A las áreas Una por cada equipo En este minuto Dos De juego De esta primera mitad Pozo alvense Femenino Cero Sporting De Huelva B cero En el polideportivo Municipal Tarde calurosa Atención Al equipo Nubense Que puede marcar El primero Gol Del Sporting De Huelva B Gol De Arancha Bueno pues Vaya balón interior En este minuto Dos Y Arancha Que no perdonó Le metió la bola Por encima De Bea Leal Y convierte En el primero De la tarde Marcó El Sporting B Marcó Arancha Pozo alvense Cero Sporting B Uno Arancha Bueno vamos a ver La reacción ahora Del equipo Pozo alvense Que han cajado gol Pues prácticamente Cuando estaban Todavía situándose En el Terreno de juego Arancha García Agudo Una jugadora Que es una de las novedades Según los datos Que tenemos aquí Una de las novedades Del equipo Ha llegado procedente Del Cartaya De la agrupación Deportiva Cartaya La autora de este Primer gol Ataca El el pozo alvense Se defiende El Sporting Vuelve el balón A El equipo Blanquillo Lo mete ahí En el área Ahora con contundencia Una de las centrales Del equipo Nomense Que saca la bola Soraya Que no acierta Ahí en el despeje Sin embargo Elena López Si matió ese balón Arriba Ojo que puede El disparo Ahora Se Lo detuvo Estera El disparo El disparo De Creo que ha sido Andrea Fernández Andreita Alón en saque De banda Para El el pozo alvense 0-1 En el marcador Gana El Sporting Con gol de Arancha Desde el el minuto Dos Atención de nuevo Al equipo Nubense Que bien Ahora Soraya Echándose al suelo Para despejar Ese balón Primer saque De esquina Para El equipo Onubense Atención Ahora la jugada A balón Parado La jugada De estrategia El equipo Onubense Balón al área Al segundo Palo Al remate Se marchó Fuera Después que fuera Superada la bola O superada Mejor dicho A Bea Y quiera sacar El balón Jugado El equipo Pozo alvense Desde Atrás Manal López Atención A la pérdida De balón En el López Peditiva Sacando la bola Arriba Cortado Cinta Juega El Sporting Ven Corto Se apoya En Domi Domi Ahí que está A punto de perder Y la pierde Andreita Busca el apoyo En la jarota María del Mar Bellarreal Ahí está María del Mar Metiendo la bola Otra vez en profundidad Para Andreita No va a llegar a esa bola Que se va a perder Por ahí a fondo Habrá saque de portería Para El Sporting De Huelva El equipo que dirige Juan Antonio Collado El delegado es Antonio Gómez Ortiz Preparador físico José Manuel Chacón Y El entrenador de porteras Juanma de los Santos Va a llevar Balonazo Que ha recibido En el rostro Anabel En la involuntaria Detiene el juego La colegiada Esther Parlón Cortés Juego detenido aquí En el Folideportivo Municipal La liga Temporada La segunda división Hablamos anteriormente Que De esa fase De ascenso Se midieron a la armilla Que fue el verdugo Del Pozo albense En esa fase de ascenso En el décimo Aniversario Del Equipo De Pozo Blanco Femenino El Pozo albense Cumple 10 años Atención ahí Bien Ahora ahí Cortando en defensa Sandra Madueño Sin embargo El balón Que lo va a ganar De nuevo El equipo Nubense Ahí está Intenta progresar Por el costado derecho Bueno Ahora El despeje Están ahí Muy encimitas Además tienen que estar Muy encimitas De la jugadora Era Bea Orellana La que despejó Ese balón Ahora en saque Lateral Saque de manos Para El equipo Nubense Va a poner el balón En juego Domi Prácticamente A la altura Del banquillo Que Dirige Alberto Dueña Para Falta Aplica la ley De la ventaja La volea De María del Mar Villarreal Se marchó Arriba No se lo pensó Hay que probar También Desde lejos Y aquí en este Minuto 8 De juego María del Mar La volea Se le marchó Arriba Ya está de nuevo El balón Rodando Sobre el césped Del Polideportivo Municipal Y que lo juega Ese es el equipo Nubense Se lleva la bola María del Mar Villarreal Forzado Es que la jugadora Del Nubense Tocara el balón Y se marchara Fuera de banda Ojo A la pérdida De la bola Bien al suelo Soraya Para despejar Ese balón En la línea de medios Costado izquierdo El ataque del equipo Que dirige Juan Antonio Collado Al alón Ahora ahí Para Que Ojo Problemas ahí Para sacar esa bola Vea que despeja Victoria Leva Que la baja Bueno Y ha salido ya Como un resorte Juan Antonio Caballero A dar instrucción A la suya Algo no le está gustando En estos primeros Compases del partido Supongo que será Supongo que será Este El último partido De pretemporada Que es de las chicas Porque la liga comienza Tenemos aquí A parte del primer equipo Y le estamos preguntando Algunas cosillas Ojo Atención A Irene Irene que la pone A Corner Con la testa Despeja Ana López Segundo Saque de esquina Sí Sí Segundo saque De esquina Favorable Al equipo Nubense Va a ser Inene La encargada De poner el balón En juego Allá va el golpeo Con pierna derecha Balón Al punto De penalti El remate de arancha Se marchó Se marchó fuera La autora del El gol Que por el momento Campea en el marcador La acción que llegaba En este minuto 10 Alón en saque de portería Para El Pozolvense Femenino Que está jugando Su primer partido De pretemporada Una pretemporada Que Bueno Comienza tarde Porque la competición Provincial Pues Arranca Allí Metidos en octubre Largo Y evidentemente Pues Con un par de semanas De trabajo Supongo que También Se Plasmará En el desarrollo Del partido Pero bueno Que es mejor Empezar la pretemporada Con un equipo De segunda Y a lo grande Pobolvense También Que se ha renovado En el cuerpo técnico Con Alberto Dueñas Como primer Entreador Segundo Entreador Juan Estudillo Preparador físico José Ángel Fernández Tomás Moreno Preparador De porteras El nuevo Cuerpo técnico Del equipo Del Pozolvense A No se quedó Con esa Bola B a leal Con lo que ha forzado Un nuevo saque De esquina favorable Al Sporting B 12 de juego De esta primera parte Recuerden Dos tiempos programados De 40 minutos El balón En el área Saca como puede La defensa del equipo Pozolvense La bola que se pierde Por la bola que se pierde Manda Habrá saque lateral Para el Pozolvense Soraya Va a ser la encargada De poner el balón en juego No va a dejar No va a dejar que sea Su compañera Ana López Cerquita de la línea De medios La que ponga el balón En juego 0-1 En el marcador Recuerden Desde el minuto Dos Gala En el Sporting B Con el gol De Arancha En la primera llegada La terminó Con acierto De cara A la portería Contraria Recupera Victoria Arevalo Para el Pozolvense Balón Largo En profundidad Para María del Mar Villarreal Ahí está La jarota Quiere hacer un recorte Al final Se deja la bola atrás No hubo nada Pedía falta No hubo absolutamente nada Y ahora El que monta El contraataque Es el equipo Nubes Se ha cortado Soraya La bola para Victoria No juega ese balón María del Mar Porque Estaba en posición Antirreglamentaria Al final La bola que Se queda en la misma raya Se ha quedado en la misma Línea de fondo No llegó a salir Y ya está De nuevo El balón en juego En tres cuartos de cancha Gana El balón El equipo Pozolvense Esa bola En profundidad De Sandra Madueño No encontró Andreita Que era la jugadora Más adelantada Ante él El Pozolvense Sin consecuencias Esa jugada Ataque Vuelve a recuperar Ahora De nuevo El equipo Pozolvense Parece que Poco a poco Se está sentando En el terreno De juego Victoria Ahí se lleva La bola De primera victoria Révalos Cae al suelo No hubo falta Y ha podido Pizar a la Jugadora Unubense De manera involuntaria Evidentemente De ahí que haya detenido Él El juego La señorita Esther Parlón Cortés Que va a dirigir Este primer tiempo El segundo tiempo Lo hará María José Villegas Navas Y para El encuentro Estelar De la tarde De hoy El que Mida Al vigente Campeón De la Copa Real De la Reina El Sporting Onubense Y al Campeón De liga La pasada temporada De la segunda división Él El Betis Femenino Pues sí Habrá El trío Albitral Al completo Falta Creo que la estaba Agarrando Claramente Ana Iglesia Falta Prácticamente En tres cuartos De cancha Labrable Al equipo El visitante Al Sporting B Que visita Por primera vez Este Torneo Y el Polideportivo Municipal Han sido muchos Los equipos Masculinos Además de muchas Categorías Sin ir más lejos A principios de verano Tuvieron algunos equipos En el torneo De fútbol Vea Despeja Vea Con problema Labón Queda suelto Vea que la saca De Cersuelo Sigue todavía El peligro Uy que remate Bonito de chilena Bueno pues La verdad es que Nos estamos divirtiendo En estos 16 minutos Que llevamos de juego De esta primera mitad Una Doble Ocasión De peligro Del Sporting Y además Este último Remate De manera Acrobática Ha sido bastante Aplaudido Por el Público Que Creo que Rondaremos Los 300 por ahí Tú que Eres de Número Sí ¿No? Sí Unos 300 Enpectadores Que se han dado cita En la tarde De hoy Aquí en el Polideportivo Municipal Bueno pues ya se ha Recuperado Creo que así Ana Iglesias Y va a Se va a reanudar El partido Entiendo que habrá Un bote Neutral Sí efectivamente Vamos a ver si Se acercan las jugadoras Para Que se reanudre Esta primera parte De la que llevamos Ya 17 minutos Y medio Deportivamente De la posesión De la bola El Sporting Ve al El Pozo albense Y va a ser Bea Leala Encargada de poner El balón en juego Ya va el golpeo Con pierna derecha De Bea Buscando a María del Mar Que tapaba Ahí Intentaba tapar La bola Le llegó Ana Iglesias Largo Ese balón Que no puede llegar Andreita Y balón En saque De portería Para El Sporting De Huelva B Hablamos anteriormente Que Tini Marlejo Al principio De verano En el torneo De fútbol Que organiza El Club Deportivo Pozo Blanco De categoría base Alevines Infantiles Y Benjamines Pues Hubo representación Del fútbol Onubense Todos los años Vienen Equipos De Huelva Y luego En tercera división Recordamos Las visitas Del Recrevé Pero vamos En fútbol femenino Es la primera vez Que Visita El Polideportivo Municipal Y saludamos ahora Al entrenador Arsenio Fernández Treador del Recreativo De Pozo Blanco Que no estará muy contento Porque En Pedroche No hagas noche Perdía 4-1 En un partido Amistoso Que me decía Que había Estaba más suerte Nos despedimos También de una chica Una jugadora Del Sporting A Han estado aquí Un ratito Viendo a sus Compañeras Pero ya Han sido reclamadas Por el Entrenador A vestuarios Para ir Ya va Preparando El partido Partido estelar De la noche De hoy Mientras Está preparando Ya el primer cambio El equipo Nubense Vemos con el Dostal número 8 Marina Va a ser la primera Que va a entrar El primer cambio Pero antes la falta Falta favorable Al equipo Nubense El balón Al área El remate De Irene Se marchó Fuera Nueva llegada Del equipo De Huelva En este Minuto 20 ya De juego De esta primera mitad Ahora en este Caso Con ese remate De Irene Tras la Falta Nuevo balón Al área Vea que dudan La salida Y han chocado Portera Y delantera Vamos a ver Que no haya sucedido Nada Ha chocado Arancha Y vea leal Creo que No ha sucedido Nada Y van a poder Continuar En En el El partido Ya se ha producido Ese primer cambio Que le comentábamos En el equipo Oruvense Y también va A comenzar a mover El banquillo Alberto Dueña Contrar con El dorsal 14 Victoria Torralbo Una de las Novedades También del equipo Pozoalmense De esta Temporada Bueno pues Estamos en el Ecuador De esta Primera parte 0-1 Que gana el Sporting Ojo ese balón largo No va a llegar Victoria Sigue valiendo El gol De Arancha En el El minuto Dos Van al Sporting B 0-1 Al Pozoalmense Femenino En este primer partido De la cuarta edición Del trofeo de fútbol Femenino Ciudad de Pozo Blanco Desde el Polideportivo Municipal De la capital De los Pedroches Atención Tiene que mandar De nuevo El balón A Con Soraya Será el Cuarto saque de esquina Para el Sporting Va a ser Irene La encargada De poner el balón En juego Bueno tuvo ahí Unos minutitos El El Pozoalmense Que Se sacudió un poquito La presión Pero vuelve a dominar El cuadro Lumense Allá va el balón Al área Ojo el disparo Fuera El lanzamiento De cinta Se marchó Fuera Este minuto 22 Veale al que pone ya El balón En juego Allá va Largo Ese balón Para qué Para nadie La bola que se pierde Por línea de banda Sacará El Sporting B Cuando Está ya preparando También Un nuevo cambio Juan Antonio Collado Y Atención Al contraataque Bien Bea Por dos tiempos Bueno por dos veces Por dos veces Lanzó A portería Andrea La primera La detuvo Bea Leal Y el El segundo Disparo Se marchó Arriba Nueva oportunidad De gol Para el equipo Nubense También en este Minuto 22 Y ha entrado En cancha Con el dorsal 4 Anabel En el equipo Onubense Evidentemente Ambos técnicos Bueno sobre todo El del Sporting A falta de una jornada Para que arranque la liga Querrá que Darle minutos A todas las Jugadoras Bueno pues Nueva falta Favorable Al equipo Onubense Va a poner el balón En juego Cristina Rojas Dos hombres Dos chicas Dos jugadoras Situan en barrera En Bea Ahí está organizando Esa mini barrera Y atención Al lanzamiento De Cristina Rojas Allá va El golpeo Con pierna derecha Veo Blocovea 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 Esa Esa Falta Votada Por el Cuatro Nubense Ahora en este Minuto 24 Balón Dividido En la línea De medios Allá va María del Mar Villarreal Para intentar Que el balón No saliera Sin embargo Se la dio A una contraria Concretamente Andrea Pero la vuelve a ganar El equipo Pozo Valvense De primera Hubo falta Sobre María del Mar Villarreal Falta favorable Al equipo Que prepara Alberto Dueña En su Creo que ha sido Falta ¿No? Sí En su debut Como entrenador De fútbol Femenino Alberto Debuta Con el fútbol Femenino Fue jugador Entrenador De equipos Base Del club Deportivo Potoblanco De la Peña Los Leones Llevaba Ocho años Sin entrenar Y tras Ocho años Que tendrá Eso ¿No? Del gusanillo De los banquillos ¿No Arsenio? Que hace uno Después de ocho años Volver Atención Ahí A la falta Balón Al área El despeje De la zaga Del equipo Nubense Que se queda Corto De primera Gana de nuevo Balón El pozo Alvense Ahí Jugaban Iglesias Atrás Pudo haber falta ¿No? Sí Creo que sí Hubo falta La señaló La Colegiada Cordobesa La falta De Alba Parece que va a ser Necesaria Que entren Las asistencias Para atender a la jugadora Pozalmense Juego detenido Aquí en el Polideportivo Municipal Llevamos Casi 26 minutos ya de juego De esta primera parte Sigue valiendo el gol De Arancha En el minuto 2 Le está dando la victoria Al Sporting B Que está dominando claramente El partido Que ha creado ya muchas O bastantes ocasiones De gol Bueno pues parece que no va a poder jugar No va a poder continuar La jugadora Pozalmense Está ya preparada Para saltar Al Terreno de juego Con el dorsal 16 Soraya Utrero O no No parece que va a poder continuar Si efectivamente No puede continuar Entra Soraya Utrero Y vamos a ver La falta Que la va a votar Victoria Arevalo Dos jugadoras También forman La barrera Del Sporting B Allá va La barrera El lanzamiento De Victoria Arevalo Rechace LK de nuevo A Vicky Que quería meter el balón En la frontal del área La saca La saca Del equipo Nubense La vuelve a ganar Victoria Arevalo Quería meter para Ana Iglesias Se queda corta Ahí esa bola Pero sin embargo Vuelve a ganar La de primera El equipo Pozalmense Ahora sin embargo Es el cuadro Nubense El que Consigue Quedarse Con la bola En saque lateral Anabel Va a poner el balón En el juego Y la dorsal En el número 4 Sacó En cortitos Para Irene La de que ha tocado El balón En el rostro A Victoria Arevalo También de Manera fortuita Y de nuevo El juego Que se detiene Aquí en el polideportivo Municipal La televisión De la Real Federación Andaluza de Fútbol Que le lleva En directo La cuarta edición Del trofeo De fútbol Femenino Ciudad de Pozo Blanco El bote neutral Y el balón Que deportivamente Lo cede el equipo Nubense Al Pozalmense Saque lateral Para El Pozo Albense Larga esa bola Pero no lo suficiente Ha metido bien En la pierna Y Elena López Para despejar Esa bola Falta Falta Clara Y en un partido Oficial Hubiera sido Casi merecedor Hasta de Cartulina Saque si Amarillas Por esa entrada Pero fin Bueno Cartulina Estamos en un partido Amistoso Y tampoco Pero bueno Se marchaba La jugadora Pozo Albense Podría haber creado Bastante peligro Al final Se señaló La falta Y la va a votar Victoria Arevalov Atención al lanzamiento De la falta Comienzan ya A encenderse Las torretas De luz artificial Del Polideportivo Municipal Allá va La falta Uy 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 Por poquito Ensayó El disparo Desde lejos Victoria Arevalov En este Minuto 29 La falta De Vicky Se marchó Arriba Nuevo cambio En el Sporting En B Ha entrado Con el dorsal 10 Martita Marta Rodríguez Sierra Animando Animando ahí Pues las aficionadas Del Sporting Que han venido En un número importante Acompañando a las chicas Las madres Los familiares Y bueno Están ahí Están comenzando ya Con sus cánticos Animando A las pupilas De Juan Antonio Collado Gana el balón El equipo Pozalbense Atención a María Del Marbella Real No sé Qué quiso hacer Ahí Le acompañaba En esta jugada De ataque Andreita Pero Se le fue Demasiado largo Ese balón Y el balón Será para El equipo Del Sporting B Será el encargado De poner de nuevo El balón en juego Balón en juego Ya En el centro Del campo Ahí puede haber Falta Parece que ha aplicado La ventaja Las colegiadas Y en el equipo Nubense Se prepara Un nuevo cambio Va a entrar Con el dorsal Número 6 Paula Largo Ahí esa bola Para la carrera De María del Mar Villarreal La presión Ahí ha obligado La presión De la jugadora Pozalbense Ha obligado A la defensora Del Sporting Ve a mandar El balón fuera Y se prepara también Cambio en él El Pozalbense Va a entrar María 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 López María Fernández Perdón Atención Ese balón largo Le ha ganado En la carrera Puede marcar Bien Bea Para donde Bea Pero el rechazo Pero el rechazo Se quedó corto Y no pudo evitar Que el balón Al final Se alojara En el fondo De la red Anota El segundo Él es Sporting En B La verdad es que No se le puede dejar Nada Ni un palmo Del terreno A la chica La verdad es que La jugadora Arancha Le ganó Por velocidad A la Pozalbense Ese disparo Después lo detuvo O lo despejó Mejor dicho Bea Leal Pero No pudo Evitar El Siguiente Remate Y el Segundo gol Que ha anotado El equipo Nubense Irene ¿No? La autora La dorsal Número 12 Irene La A Ahí es Su señora Madre Pues enhorabuena Por la chica Y por ese gol De estar ahí Bueno Pues Ha marcado Irene El segundo Para El equipo Nubense Para el Sporting B Está ahí De Delantero Delantero Esperando A las caídas Y la verdad es que Tenemos Tenemos aquí Al lado Tenemos a las madres De las protagonistas De Arancha Y de Irene Las protagonistas De ese segundo gol Del equipo Nubense Ojo Que puede marcar Por dos veces Remata Andreita La primera La despejó Estela El segundo Remate De Andreita Se marchó Fuera Bueno Pues ahora sí Parece que Va a entrar El Lidia En el Equipo Unubense Estamos en el Minuto 33 Quedan 7 Para que finalice Esta Primera parte Gana por cero Goles a dos El Sporting B Al El Pozo Lubense Recuerden Goles De Arancha Irene Minutos 2 Y 33 De esta Primera parte En el primer partido De la cuarta edición Del trofeo de fútbol femenino Ciudad de Pozo Blanco En la antesala El arranque liguero Para el Sporting B También para Los equipos que Serán protagonistas Dentro de aproximadamente Una hora En este Mismo Recinto Del Polideportivo Municipal El Sporting De Huelva A De primera división Vigente campeón De la Copa De la Reina Y el Real Betis Balompié Femenino Campeón La pasada temporada De la segunda división Jugó fase de ascenso No pudo conseguir El ascenso A la máxima categoría Del fútbol femenino Pero estamos Convencidos Que nos vamos A divertir también Como lo estamos haciendo En esta primera mitad Atención Ahí a La primera mitad De este primer partido El balón Ahí al área Andreita Disparo La media vuelta Corner Se interpuso Marta Mandó el balón A Corner Segundo saque De esquina Para el Pozo Albense Victoria Arevalo Va a ser la encargada De poner el balón En juego Ya va Golpeo con pierna Derecha Cerradito Bloco 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 Estela Y atención Ahora que sale Con rapidez Del equipo Onubense María Fernández Que despeja Con la testa Balón Saque de banda Saque de mano A la altura del banquillo Visitante Sacó rápidamente Ya el equipo Onubense Atención Ahí a Irene Irene que la puede poner Ahí está Irene La pone Irene El remate ahí En el punto de penalti Algo Defectuoso Pero Desde la frontal del área El balón que quedó muerto De nuevo ensayó el disparo En esta ocasión Marina Detuvo Bea Leal Nueva Oportunidad del equipo Visitante Y final Bueno pues 36 minutos En principio estaba previsto Que el encuentro Estaba programado Para dos tiempos De 40 minutos Este primero Ha durado 36 minutos Gana El Sporting B Por cero Goles a dos Partido que está entretenido Si bien es cierto Que El equipo Onubense Está Llegando mucho más Que el El Pozo Alvense Está teniendo más ocasiones Pero bueno Ahí El equipo Que dirige Alberto Dueñas Con una semana De entrenamiento Le está implantando cara Como puede Ha tenido también Alguna que otra oportunidad Para haber hecho gol Y lo cierto es que el Sporting B También Podía ir Con algo de más ventaja En el Marcador Porque ha creado Muchas ocasiones Y algunas de ellas Pues ha tenido Una muy buena respuesta Por parte De la portera Bea Leal Descanso Aquí en el Polideportivo Municipal En este primer partido De la cuarta edición Del trofeo de fútbol Femenino Ciudad de Pozo Blanco Pozo Alvense Cero Sporting B2 Saludos de nuevo Desde el Polideportivo Municipal De Pozo Blanco Va a arrancar La segunda mitad De este primer encuentro De la cuarta edición Del trofeo de fútbol Femenino Ciudad de Pozo Blanco Que mide Al Pozo Alvense Femenino Y al Sporting De Huelva B Al descanso Gana el equipo Nubense Por cero Goles a dos Goles de Arancha Y De Irene Minutos dos Y treinta y tres De la primera parte En esta segunda mitad Del equipo Nubense Que juega a la derecha De sus imágenes Con su primera equipación Camisola Blanca y azul Pantalón Blanco El Pozo Alvense Femenino A la izquierda Camisola Blanca Pantalón Azul En la cuarta edición Del trofeo de fútbol Femenino Ciudad de Pozo Blanco Que le lleva en directo La televisión De la Real Federación Andaluza de Fútbol Con don Pedro Pérez Como operador De cámara Y también reciban El saludo De su amigo Javier Moreno Que le está llevando Los comentarios Saque de banda Para el equipo Onubense Recuerden que Una vez que finalice Este partido Se enfrentarán El recreativo El Sporting Perdón A Y El Sporting A Y el Real Betis Femenino Para cerrar Esta tarde De fútbol El femenino Que Bueno No se Estaba previsto También que se disputara Un encuentro De fútbol 7 Entre el Pozo Alvense B y el Alcolea Al final El equipo cordobés De Alcolea No se ha presentado Por lo que Evidentemente No se ha celebrado Tal encuentro Y Se ha aprovechado Para Jugar un partidillo Entre las Jugadoras Del Pozo Alvense B Y atención Ahí Andreita Larga Ahí esa bola A la Conseguido Forzar Un Saque de esquina Es el primero De esta Segunda mitad Votó Dos En La primera Parte Victoria Revalo Al lanzamiento De esquina Ya va el golpeo Con pierna derecha Segundo Palo No llegó María del Mar Villarreal A conectar Con la derecha Sigue el peligro Fuera juego No A mi me daba la impresión Que podía estar en posición Antirreglamentaria Andreita Así así Bueno pues Apuntamos Anotamos Esa Llegada Fuera El disparo Al lateral De la red El lanzamiento Ahora en este caso De Marina 0-2 En el El marcador Para El Sporting En B Que Brillantemente Ha conseguido el ascenso A segunda Nacional Y Debutará El próximo Fin de semana Comienza la liga En esta segunda División Nacional De fútbol Las chicas De Juan Antonio Collado Recibirán Al Extremadura Femenino Y la primera salida Será Frente Al Naranjo Ojo Andreita Dentro del área Pégale Le pega Andreita Fuera Bueno pues Ha salido ahí También con decisión El El Pozolvense En esta Segunda parte Y ha llegado Ya en un par De ocasiones Ahora En las botas De Andreita En este minuto Cuatro Está Buscando El El gol El equipo Pozolvense Cuando Ahí está Presionando la salida El balón En tres cuartos De cancha Para intentar Robar Pero claro Ahora hay que Cuando se pierde El balón Pues hay que bajar Para ayudar Rotaciones Ahora en el equipo Pozolvense Se marcha María del Mar Villarreal Entra En cancha Ahora Eli En el equipo Pozolvense El Isabel López En rubio A ver Jugadora Que lleva ya Bastante Temporadas En el primer equipo Del Pozolvense Que ha renovado Un total De once Jugadoras Perdón De diecisiete Jugadoras Del El pasado ejercicio Tiene algunas Incorporaciones Como la de Dolores Sánchez María Capilla Victoria Torralbo Y Jessica En el equipo Unubense Las novedades Que presentan Esta temporada Es Arancha García Agudo Que llegó Procedente De la agrupación Deportiva Cartaya Al igual Que Carmen Tomilla Moreno Natalia Llegó Del Sevilla Fútbol Club Y del Atletio Unubense Cinta Rodríguez Costa A la carga El Sporting Que manda En el El marcador Por cero Goles a dos Recuerden Goles de Arancha Irene Minutos dos Y treinta y tres Balón al área Vea que bloca Bloco Vea Leal A poner ya El balón en juego Una de las porteras Del Pozalobense También ya De las jóvenes Veteranas En el equipo Robo de balón En primera instancia De victoria Aunque no ha encontrado Compañera Con que jugar El balón Si Ahí hubo error De Cristina Vivas En el despeje De esa bola Con lo que Recupera la posesión De la bola El equipo Pozalobense Va a haber Nuevo cambio Va a entrar Con el dosar Veinticuatro Clara Díaz González En el El Pozalobense Ya está de nuevo El balón En juego Ha perdido El Pozalobense Lo gana El Sporting Ahí está Martina El balón Había salido Saque De banda María Fernández Ganando esa bola De primeras Para el equipo Pozalobense El balón Dividido Ana Iglesias Pelotazo arriba Para la carrera De Andreita Tiene que salir Estela Para despejar Ahí ese Balón Y atención Ahora Al contraataque Del equipo Nubense Ahí está Anabel Con la bola La pisa Anabel Busca el apoyo En otro Dorsal Número 4 Tenemos dos Dorsales Números 4 Ahora mismo En el terreno De juego En el equipo Onubense Soraya Despejando Ahí ese balón Vuelve a apretar El Sporting Balón Dividido Que se pierde Por la lateral El balón Que será para El equipo Pozalobense Según ha indicado La señorita María José Villegas Navas Está pitando Este segundo Tiempo El primer tiempo Lo pitó Esther Esther Parlón Cortés Por falta Ha sacado ya El Pozalobense La gana De nuevo El equipo Nubense Intentaba Progresar Ahí Nerea El balón Que se marchó De nuevo Por la lateral Y va a haber Cambio En el Pozalobense Femenino Va a entrar Con el dorsal Tres María José García Cabello María Y en el equipo Nubense Con el dorsal 10 Martitita Martita Perdón Ahí se produce El cambio Tanto en el equipo Pozalobense Como en el Sporting De Huelva B Parece que Va a haber Otro cambio En el Pozalobense Hay una jugadora Ahí que se retira Con Molestia Vamos a ver La Chica que sale Porque Ahora mismo Se ha retirado Con molestia Soraya Utrero Y está Jugando con Una jugadora Menos Él es el Pozalobense Está haciendo Ríos de calentamiento Hay una chica En la banda Para salir Así que le va a dar El balón Hace falta Balón Y ya parece que Va a entrar Ana Blasquez Con el dorsal 22 En el El Pozalobense Y también está preparada María Capilla Una de las novedades Del equipo Pozalobense Esta temporada Como comentábamos Anteriormente Para Entrar También en cancha El Pozalobense El Pozalobense Que tendrá Su segundo Compromiso Serio de esta Pretemporada Ya competición oficial El próximo 20 de septiembre Este año Participa en la Copa De Andalucía Que si Se ha puesto en marcha Se ha puesto en marcha La Real Federación Andaluza de fútbol Y por primera vez Va a jugar El Pozalobense Esa eliminatoria Y Y lo hará Y ahora como les comentaba El próximo Día 20 De Septiembre En la ciudad deportiva Del recinto Ferial Aquí En Pozo Blanco Bueno Insiste ahí El El equipo Onubense Despeja ahora Soraya Wall Vamos Sporting Vamos Sporting Militos de ánimo Y de aliento Las aficionadas De Sporting Los familiares Las madres Que se han dado cita En la Tarde Noche de hoy Aquí en el Polideportivo Municipal Balonga Corner Ahí saque de esquina Para El equipo Onubense Que es el Primero De esta segunda parte Potos 4 en la primera mitad Atención ahí Al lanzamiento 12 minutos de juego De esta segunda mitad El golpeo Con pierna izquierda Muy abierto Al punto de penalti No llega nadie En el primer La primera caída Del balón Y luego posteriormente Estaba ahí Arantxa Pero que parece Que se ayudó El balón Con la mano Bueno No es Arantxa Es Nerea Pero también lleva El dorsal 10 La verdad Es que parece Que Bueno No parece No Que es así Se repiten Ahí Las jugadoras Del Sporting B Repite el número Con distintas jugadoras El 10 El dorsal Número 4 Hay 2 10 Y claro Y esto nos dificulta Un poco Porque Nos dificulta Un poquito A la hora de Pues Comenzarles Las jugadoras Que Son protagonistas En momentos puntuales Ve a Leal Detuvo ese balón Va a poner en juego Golpeando Con pierna derecha Va pesando también En los minutos Y la superficie De césped natural La mayoría De De los partidos Pues Y entrenos Se hacen En Césped artificial Y la verdad Es que se nota Bastante El cambio De superficie La calor Hoy Un bochorno Día de bochorno Con una humedad Bastante importante Aquí en Pozo Blanco Y Eso evidentemente Pues Irá pasando Y va pasando Factura En esta segunda mitad Andreita No puede llevarse Esa bola Lo hace Paula Para el equipo Oluvense Sigue Paula 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 quería jugar Al centro Se equivocó En el pase Ojo que no hay Fuera de juego Yo creo que sí Puede marcar El Pozo Albense Fuera Uy lo que ha perdonado Mamma mía Lo que ha perdonado María Capilla Ha tenido la oportunidad De oro En esta segunda mitad En el Pozo Albense Para haber hecho gol Capilla María Capilla Sola Mandó el balón Fuera En este minuto 14 De esta segunda parte Aunque no sé Si estaba en posición Antirreglamentaria o no Ahora va a salir Con el dorsal 3 Alba En el equipo Oluvense Está ya preparada Para Entrar En el Terreno de juego Vuelve a la carga El equipo Oluvense Acortó Ahí En Primera instancia La jugadora Pozalbense Eli Llegó ahí Andrea Pudo haber Falta Falta De Andrea En la que ha señalado La colegiada De turno La señorita María José Villegas Nava Balón ahí Dividido En tres cuartos De cancha Al final La va a ganar El cuadro Onubense El balón Que lo tiene Annabelle Mete ahí En profundidad Ojo Peligro No se complica Ahora Y despeja El balón María Y Victoria Revalo Que se lo quita De encima Metía ese Balón En largo Para María Capilla Que peleaba Por esa bola Al final Es el equipo Nubense Que se llevaba El balón Pero dice Que falta La colegiada Cordobesa Falta favorable Al Pozo Albense Femenino Va a ser Victoria Arébalo La encargada De poner El balón En el juego Victoria Que ha bajado Mucho Ahí atrás Para sacar Esa falta Donde puede Hacer daño Es algo Más arriba Pero vamos También son Evidentemente Promatura Partido Que donde Evidentemente Deben de tener Minutos Todas las Jugadoras Aunque algunas Como en el caso De Victoria Estamos viendo Que está jugando Esta segunda mitad Pues demasiado atrás Ya hace muchos Más años arriba No de Punta Pero si de Media punta Es una jugadora De carácter ofensivo Ha ido en varias ocasiones Ya con la Selección Cordobesa Y también con La andaluza Y Una chica Que ha probado Este verano Estuvo Un par de días En El Atlético De Madrid Femina Probando con El Atlético De Madrid Femina Bueno pues Se marcha Victoria Revelo Entra en cancha Con el 2 al 20 Andrea Calero Marcha lesionada Esperemos que no sea nada Y Deportivamente Cede el balón El Pozo Alvense Al Sporting B Llevamos 17 minutos De juego De esta segunda parte Valen los goles De Arancha En el minuto 2 E Irene En el 33 Están dando la victoria Al Sporting B En su primera visita A este torneo Veraniego Atención Al larguero Andrea Nada Al larguero No tiene suerte El equipo Pozo Alvense Ha tenido Dos ocasiones Clarísimas Una de María Capilla Y ahora En este Minuto 18 Andrea Al larguero Bueno Bueno pues Las chabalas Están mereciendo Un golito También Hombre El Pozo Alvense En las Constantes Rotaciones Pues evidentemente Y ya rompe Un poquito El ritmo De Los partidos Y quizás La primera parte Tuvo muchas más llegadas El equipo Nubense Que el Pozo Alvense Bueno y en esta segunda mitad Pues 50-50 Bueno Hay cambio En ambos equipos Entra en el Pozo Alvense Con el Dorsal 21 Ana Trollano Y en el equipo Nubense Con el Dorsal 23 Domi Vuelve la carga El equipo Nubense Ahí está Arancha Progresa El Sporting En B El disparo Al larguero El rechace Y gol Gol Del Sporting Gol del Sporting Minuto 19 Cayó El Tercero Cayó El tercero Para El El cuadro Onubense Que le acaba de marcar Dos al cuatro Tenemos dos cuatro Martita Muchas gracias Marta No Marta Rodríguez Gracias Marta Rodríguez Hace el tercero Era otra de las Hay dos números Cuatro Como decía En cancha Y ha sido Marta Rodríguez La que ha hecho En el tercero Después de aprovechar El rechace Del Larguero En el El disparo Creo que fue De Arancha Bueno Lo que son las cosas ¿No? Tenido un par de ocasiones Claras El Pozalvese De hacer Gol Y a renglón Seguido No lo ha conseguido Ha dado un palo Se quedó fuera María que pilla Echó un balón Fuera Cuando Quizás lo más fácil Hubiera sido Haberlo Colado dentro Y Llega El Sporting Y anota 0-3 También es cierto Que En el cómputo general Del partido Claramente Está dominando El Sporting En este Primer encuentro De la cuarta edición Del Trofeo de fútbol Femenino Ciudad de Pozo Blanco Que le lleva en directo La televisión De la Real Federación Andaluza De fútbol A través De internet Luego podrán verlo Más tranquilamente En su sección De a la carta Balón Que juega El equipo Orubense Y también Podrán seguirlo A través del canal De YouTube De canal 54 La televisión Municipal De Pozo Blanco Juega El Sporting B Que gana Por cero Goles a tres Bueno pues Quedan 14 minutos Para que finalice Este partido Está preparada María del Mar Villarreal Para entrar De nuevo En cancha En el Pozo Albense Larga esa bola Para que corte Paula Vuelve a jugar El Sporting El Sporting Balón Ahí Interior La frontal Tartar del área Ojo El disparo Vea Le tuvo Vea Otro Otro Nuevo Disparo Desde Fuera Del área Y vamos A ver Ahora La que Siguen Ahora Los cambios En el equipo Pozo Albense Entra Con el Dorsal Trece Ana López En rubio En el Pozo Albense Y va a haber También un cambio En la portería Parece que Antes de entrar La segunda Portera Pozo Albense Vamos a ver El Pozo Albense Que no se quiere Marchar de vacío De este Primer partido De su pretemporada La verdad es que Ha tenido un par De ocasiones Para haber Hecho gol En esta segunda Mira Ahí ya cambia La portería El Pozo Albense Evidentemente Ahora Tienen que Jugar Todas Bueno El juego Se detiene Recuerden que Ahora Una vez que Finalice Este partido Podrán También disfrutar De otro Encuentro En este caso Del Sporting A De primera división Frente al Betis Femenino De segunda Equipo Que quedó Campeón De la segunda División La pasada Temporada Ha entrado En cancha Con el Dorsal 11 Marta El equipo Onubense Minuto 23 Vuelve a la carga El equipo Blanquiazul Nada La bola Que se pierde Por línea De banda Saque lateral Saque de manos Para El Club deportivo Pozoalbense Femenino Que pierde Por cero Goles a tres La tarde De hoy La tarde Que ya está cayendo En el Polideportivo Municipal Atención Marta El disparo Buena La intervención De la portera Pozoalbense Acaba de Acaba de entrar En cancha Y Ha tenido Una feliz Su primera feliz Actuación Bueno pues Ahí otra vez Vuelve a la carga El Sporting B Problemas Hay para sacar Ese balón En defensa El Pozoalbense Pisa la bola Andrea Calero Al final La pierde Vuelve a ganarla El equipo Blanquiazul Atención Esa Bola No sale Por la línea De fondo Le impidió Arrancha Balón Al vértice Del área La sacan Atrás Ojo que le puede pegar No están por jugar De nuevo Al interior Del área Al centro Pasado El despeje De Andrea Calero A córner Es el segundo Saque de esquina De esta segunda mitad Para el equipo Onubense Resta final De este primer Partido De la cuarta edición Del trofeo Ciudad De Pozo Blanco De fútbol Los femeninos Allá va El balón Al área Bien Ahí con dificultades Blocando Saca rápidamente Intenta sorprender Vamos a ver si No Ya estaba Capilla De la jugadora Más adelantada Del equipo Pozo Alvense Intentaba ganar Ese balón Para cerrar El contraataque Al final No ha sido así Y está preparada Ahora para entrar En cancha En el equipo Nubense Con el dos al 18 Andrea Y vuelve En el Pozo Alvú Que golazo Madre mía Vaya gol Del El Vaya golazo Le va a Paula Gol de Paula El 0-4 Vaya Golazo De Paula En este minuto 27 Vaya Bolea Vaya Bolea Preciosa Y precisa Que se ha colado Por cuarta En la meta Pozo Alvense 0-4 Golazo De Paula Este cuarto Que lo ha reivindicado De que manera Su señora madre Que estaba aquí Está aquí cerquita Nuestra Y lo Lo ha reivindicado De De manera Exfusiva La verdad Es que Tenemos aquí cerquita A las madres De las goleadoras Y anda ¿Eh? Hombre Total 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 Bueno Pues El El Teste De pre-temporada Lo bueno Comenzará El próximo fin De semana Comenzará la liga En esta segunda división Que se presume Complicada y dura ¿No? Bueno Un año Extraordinario ¿No? El del fútbol En Huelva En Huelva ¿No? El ascenso El ascenso del equipo La concepción De la Copa La Reina De lujo ¿No? El campeón De Andalucía También De la Copa De Andalucía O sea Año Extraordinario Del fútbol Femenino Onubense Esta temporada 2014 2015 Que terminaba Ahora estamos En las puertas De la 15-16 Con nuevos retos Para Los equipos Sobre todo También para el fútbol Femenino Desde aquí Con este trofeo Pues también Se intenta Impulsar De alguna manera Modestamente Desde El Club Deportivo Pozalbense Femenino Que organiza Este trofeo Con la colaboración De la Delegación De Deportes Del Ayuntamiento De nuestra ciudad Por cuarto año Consecutivo Antrar Carmen El equipo Onubense Con Dorsal El número 10 El otro 10 Luego está Arancha También Que también Lleva también El 10 Pero esta ha sido Carmen Y Domi Va a ser la encarga De poner el balón En juego Domi Atención De nuevo Al Sporting La bola Que se pierde Por línea De banda Saque lateral Para el Sporting B Balón De nuevo Al área Bueno pues Sigue ahí Insistiendo Y ahora pues Prácticamente El Pozo Albense Le cuesta Pasar Prácticamente De El medio El campo Juega El Pozo El Pozo Albense Nada Al final Perdió de nuevo La bola De primera La saca Y como Puede En Zafándose En Defensa Marillajo Y ahora hubo falta Aplicó en esta ocasión La ventaja La falta Que la va a votar María Fernández Minuto Minuto 30 Saca ya María Fernández Para Marillajo Marillajo Andreita Ahí está Con Marta Al final Se equivoca Le da el balón Ana López A Eli López Perdón Pero al final No pudo cerrar Ese ataque El equipo Pozo Albense Y el que vuelva A la carga Es el Sporting Mucho balón La ventaja Para la portera Pozo Albense Y sube la bola María Fernández Una de las capitanas Del equipo Largo ese balón Para Andreita No va a llegar A esa bola La ventaja Para una de las Centrales del equipo De Onubense Concretamente Marta Balón que Volvió a perderse Por la lateral Saque de manos Lo hizo María Martita Que se lleva Esa bola Insiste El equipo Onubense Bien ahora Ganando ese balón En defensa El cuadro Que dirige Al Alberto Dueñas Ahí Metía ese balón Ana López Nada Llegó ahí María Capilla La jugadora Más adelantada Del equipo Pozo Albense Formando también Tande con Ana Trollano Pero sobre todo Está jugando más en punta María Capilla En su primer año En el Pozo Albense Femenino Resta final Del Partido Por Micronómetro Si al final Jugamos 35 minutos Como en el primer tiempo Quedarán Tres Para cerrar este Primer partido De la cuarta edición Del trofeo Ciudad de Pozo Blanco De Fútbol Femenino Le llevan directo La televisión De la Real Federación Andaluza De Fútbol A través de Internet Bueno Ahí está Defendiendo como puede Equipo Pozo Albense Andrea Otra vez El balón Dentro del área Peligro Buena Ahora el despeje Está teniendo Mucho trabajo La portera Pozo Albense Que ha entrado Sustitución De Envea Leal Y ahora María Fernanda Expeditiva Sacando Ahí esa Bola Para María Capilla Apertura Balón Para Ana Trollano Atención Ana Trollano En velocidad Ha forzado El saque de esquina Bueno Balón En saque de esquina Nuevo saque de esquina Para el equipo Pozo Albense Que es el segundo De esta segunda mitad También votó dos En el primer acto Atención Ahí al saque de esquina Balón al punto De penalti Despeja la zaga Del equipo No vence Y ahora Hay que volver Ahora hay que volver Porque Montra Él el contraataque Él el equipo Que dirige Juan Antonio Collado Ahí cortó En primera instancia La defensa del equipo Pozo Albense El balón que lo Tiene En su poder todavía El Sporting Cuando vemos ya que Se acercan Están ya en el piso El campo del Polideportivo Municipal Hemos visto al El alcalde final Final del partido Al final Ganó El Sporting B Por cero Golos a cuatro Al Pozo Albense Pederino Un partido que ha estado Entretenido Recuerden Se adelantó Arantxa En el minuto dos El cero dos Lo anotaba Irene En el treinta y tres Con ese resultado Se llegó al descanso En el diecinueve del segundo acto Marta Rodríguez Haría el cero tres Y en el veintisiete Golazo de Paula En el cero cuatro Se va a proceder A la entrega de trofeo Decía que Hemos visto ahí Al El alcalde de Pozo Blanco Meliano Pozuelo Y al concejal delegado de deporte Pedro García Guillén Que van a ser Los encargados De hacer entrega De los trofeos Este primer encuentro De fútbol once El femenino De la cuarta edición Del trofeo Ciudad de Pozo Blanco En breve El segundo partido Medirá al Sporting De Huelva A Y al Real Betis Balompié femenino A ver También se están Ahora forma El Sporting B Para los Compañeros gráficos En su primera visita Al Polideportivo Municipal En este torneo Ahora se va A proceder A la entrega Ya de trofeo Vemos también Al secretario De la Federación Cordobesa Manuel Rodríguez Rodrí Y como hemos comentado Anteriormente Al alcalde Presidente De El secretísimo Ayuntamiento De nuestra ciudad Emiliano Pozuelo Cerezo Y al concejal Del Sportes Pedro García Guillén Junto con Pablo Lozano Subcampeón Pedro García Guillén Entrega El trofeo A la capitana Soraya Wolf Trofeo de Subcampeón De este primer partido Y ahora El alcalde Emiliano Pozuelo Va a hacer lo propio Con el Ganador De este Encuentro El Sporting De Huelva B Ahí está Cristina Recibiendo La copa Que le acredita Como campeona De O ganadora De este partido Primero De La cuarta edición Del trofeo De fútbol Femenino Ciudad de Pozolón Y ahora Las jugadoras Del Pozolvense Entregan un detallito A Las jugadoras Del Sporting En B Que como les comento Arrancan la liga El próximo fin de semana Comienza ya La segunda división Recibirán Al equipo De Extremadura En esta Primera jornada De Liga Para el El Pozolvense Lo cierto es que La liga provincial Tardará más En iniciarse Nos iremos A Bueno pues Al mes de octubre Antes Si es cierto Que Las jugadoras Pozolvense Tendrán un compromiso Oficial En esa copa De Andalucía Que van a jugar Por primera vez Bueno pues Ahí posando Ambos equipos Para dar Por Concluidos Por Finalizado Este primer partido De la cuarta edición Del trofeo de fútbol femenino Ciudad de Portoblanco En esta edición Del 2015 Con Dos equipos De Huelta Ahí El cántico Del equipo Onubense Una piña Ahí Abrazada Pues Cánticos De De ánimo Que Está También Pues también Desde la grada ¿No? Acompañándola Bueno pues La alegría De las campeonas Y la de sus campeonas Le dejamos Unos segunditos Porque breve Estamos de nuevo Para llevarles El partido Que cierra la cuarta edición Del trofeo Ciudad de Portoblanco De fútbol femenino Que va a medir Al equipo de primera división El Sporting Club De Huelva Y al Vigente campeón De segunda división El Real Betis Balompié Femenino Bueno pues Bastante grata ¿No? La verdad que Para el poquito tiempo Que estamos trabajando Ha salido bastante bien Físicamente Nos falta bastante Trácticamente También nos falta un poquito Pero Yo creo que Poquito a poco Y con un poquito de tiempo Saldrán las cosas Hemos tenido nuestras ocasiones En la primera parte ¿No? En la segunda también Hemos tenido algunas Y también hemos hecho Muchos cambios Estábamos mucha gente En la segunda parte Ha estado muy bien Porque la mayoría Del equipo Eran del equipo Chicos Han aguantado muy bien Yo creo que Buena sensación Este Sporting B Recién ascendido A segunda división Donde el Pozoalbense Jugó Fase Y este clip Precisamente Eliminó a la arena De Armilla Consiguiendo el ascenso Quiero decir ¿Y nosotros tenemos También mis mimbres Para pensar o soñar Algún día En el salto De categoría ¿No? Sí, sí ¿Por qué no? Claro que sí Nosotros tenemos Las mismas Las mismas posibilidades Que cualquiera Y eso Con un poquito De trabajo Y un poquito De carer Puede salir la cosa Seguro ¿Cómo te has sentido En el banquillo Aquí en el Pozo? ¿Cuál es ocho años? Bastante Al principio No te creas Que tú creo Que tenía yo Mi cosilla Tenía mi cosilla Pero muy bien La sensación Te gusta ¿No? Como esto te gusta La sensación es buena Es buena La verdad que sí Falta todavía Algún mes Que otro Para que comience la liga Lo más inmediato Que vamos a tener Va a ser esa eliminatoria De la Copa de Andalucía Que por primera vez En la historia Va a participar El Pozoalbense femenino Va a ser complicado Porque tienes un equipo También de segunda y tal Pero Ya vamos a tener Más tiempo ¿Cuál planning de trabajo tienes? Supongo que también Buscarás algún partido amistoso Porque claro Aquí hemos llegado Prácticamente nada Bueno prácticamente no Con un par de horas De entreno Pues sí El primer partido oficial Que tenemos Es contra el Monachil Que es el día 20 de septiembre Y claro Antes queremos echar Un par de partidillos también Este fin de semana que viene Estamos buscando Un partidillo Y luego el día 12 También tenemos No sé si será Contra Montilla O estamos ahí Trabajando para ver Que equipos pueden Montilla femenino Sí, sí, sí El paquillo moreno De Montilla Efectivamente Y este día 6 Estamos ahí dudosos Porque Claro La gente Porque queremos jugar También con chavales En lo que Porque no hay equipos Femeninos Por ningún lado Y Claro Ellos también están empezando Sus ligas Ya Están Tienen su preparación Su Exactamente Su preparación Ya preparada Sus partidos Concretados Entonces Nosotros vamos un poquito A remorque Y de lo que vaya saliendo Pues vamos a intentar Pero vamos Sí Seguramente Cada fin de semana Tengamos un partidillo Y sobre todo El día 20 Que es el primero Que tenemos que achuchar Y vamos a ir a por todas Sí, por supuesto Además ya lo saben ya Que este partido Era de transición Era muy precipitado Para nosotros Y ya el día 20 Ya tenemos un mechecillo De trabajo Ya tenemos que estar Un poquito mejor Y seguramente Que vamos a dar más guerra En fin Buenas sensaciones entonces ¿No? Para mí sí Para mí fenomenal Yo creo que las chicas También la han pasado bien Yo creo que sí Yo por comentarios Que escucha Porque claro Ya vas escuchando comentarios Y yo creo que las chavalas Van con buena sensación De hecho Cuando llegó el descanso Ellas mismas te decían Porque estamos físicamente Que tal Que si no podíamos hacer Algo mejor Fenomenal Esa es la actitud Hemos tenido la de capilla El larguero La capilla es normal también Es una chavala Que viene del futbol sala Y evidentemente Se ha plantado De la frente de la portería Y bueno Ya está El que lo falla Es el que está ahí Si digo hombre Porque te has llegado Y te da vida Claro Hemos tenido Que te pasen por encima Exactamente Exactamente Que luego nosotros Hemos tenido otras ocasiones Y En teniendo ocasiones Al final llega el gol Pero bueno Hay que tener las ocasiones